Hola, ¿cómo estás? Soy desde el Parque Gustavo Lozano Bojanegra, en el municipio de Saldaña, en el Tolima. Estoy acá listo y presto para iniciar un proceso de capacitación de implementación de la Ley 1581 de 2012. La ley cubre todos los municipios, por eso es tan rico y tan agradable saber que desde acá desde Saldaña hay empresas que tienen la conciencia de la implementación de esta ley, hay empresas que tienen el entendido y tienen muy claro que tienen que hacer todas estas implementaciones para poder blindarse legalmente en cuanto a potenciales problemas que pueden llegar por solamente no tener los protocolos bien hechos y bien implementados. Hoy desde aquí desde Saldaña, mañana desde donde tú me necesites para hacer la implementación de este proceso, esta ley 1581 por la cual se regula el tratamiento de datos personales en Colombia. Chau, chau.